Vamos a tener acuerdo de paz por lo menos por los próximos 12 años. Sí, señor. Porque resulta que la Corte Constitucional aprobó el blindaje del acuerdo de paz. Esto quiere decir que durante los próximos tres gobiernos no se podrán incluir cambios. El presidente de la Corte Constitucional, que es el magistrado Luis Guillermo Guerrero, explicó algo del tema. La Corte avala esa garantía de estabilidad jurídica de los acuerdos. Pero, sin embargo, la Corte también hace unas precisiones importantes en torno a interpretaciones posibles de ese acto legislativo y señala que la lectura que da lugar a esa manifestación de constitucionalidad es la que se ha expresado. Esto es que el acuerdo no tiene en sí mismo un valor normativo, sino que requiere eso. ¿Aivinen quiénes pusieron el grito en el cielo? ¿Quiénes? Pues los univistas, los del Centro Democrático, que obviamente están ya pensando en algunas medidas de orden constitucional. Plantean ellos una asamblea constituyente, incluso un referendo, para tratar de tumbar esa decisión de la Corte Constitucional, porque dicen que no están de acuerdo con que un alto tribunal le amarre las manos a los próximos gobiernos del Centro Democrático. Escuchamos a Luis Alfredo Ramos. Pues creo que es la peor decisión que ha tomado la Corte Constitucional en su historia. Es increíble que la Corte Constitucional guardan, guardan a la Constitución, que debería defender su supremacía, termine decidiendo que unos acuerdos están a la altura constitucional y que no se pueden modificar por tres periodos. Esa es la dictadura de la Corte Constitucional. Y ya que estamos hablando del proceso de paz, se reunieron en las últimas horas el gobierno, el fiscal y las FARC, porque estaban tratando de llegar a acuerdos relacionados con la Justicia Especial de Paz. Recordemos que el fiscal ha venido proponiendo una serie de cambios que en principio no le gustaron a los líderes de la guerrilla, consideraban ellos que era una especie de estocada el proceso de paz. Por eso se reunieron y llegaron a algunos acuerdos para tratar de destrabar la discusión que se está dando en el Congreso sobre la reglamentación de esa Justicia Especial de Paz, que recordemos es prácticamente la columna vertebral del Acuerdo de La Habana. Escuchemos al fiscal Néstor Humberto Martínez. Que en caso de los disidentes, que en caso de los desertores no haya beneficios, se ha entendido cabalmente que si no se presentan los testaferros y los activos de las organizaciones es un incumplimiento grave. Se ha aceptado, se entiende la razón, el fundamento de esas proposiciones de la fiscalía. Y por supuesto la circunstancia de que se tenga que romper... Dice el fiscal entonces que se ha llegado a acuerdos, sobre todo por esos temas puntuales que le preocupaban al fiscal relacionados con los disidentes y particularmente con quienes siguen vinculados con el negocio del narcotráfico aún después de la firma del Acuerdo de Cuba. Y hablemos un poquito de lo que está ocurriendo en Tumaco. La gran novedad tiene que ver con un pronunciamiento del procurador Fernando Carrillo, quien cuestionó, lanzó duros cuestionamientos a la manera y a la estrategia que está implementando el gobierno para tratar de eliminar los cultivos ilícitos. Dice que el episodio que ocurrió hace exactamente ocho días, donde seis campesinos cocaleros murieron allá en esa zona de Colombia, pues demuestra que esa estrategia debería ser reevaluada. Tumaco marca un punto de inflexión en la manera como el Estado ha manejado el tema de la erradicación de los cultivos ilícitos. Hay una falla profunda en el modelo de erradicación que debe ser revisada y rectificada de manera inmediata. Lo sucedido allí es el más grave atentado contra la convivencia después de la firma de los acuerdos de La Habana. La Colombia del posconflicto no puede ser un nuevo campo de batalla contra población inerme. La otra noticia esta mañana tiene que ver con lo que está ocurriendo en Ciudad Bolívar. Acuérdense que hubo caos en la última jornada porque suspendieron la operación del concesionario Suma, que tenía a su cargo 25 rutas, más o menos 50 mil personas afectadas. Lo cierto es que anoche, muy tarde, Transmilenio informó que ya ese concesionario hizo llegar las pólizas, que había sido la razón por la cual tuvieron que suspender su operación. Esta mañana hay normalidad ya en Ciudad Bolívar, pero escuchemos algo del padecimiento de algunos de los usuarios por cuenta de esa situación. Súper mal. ¿Por qué? Pues llevo casi una hora y media intentando trasladarme al colegio que me corresponde ir a trabajar. Mal, súper mal. Llevo una hora acá. No, la verdad me dijeron que iban a cancelar las rutas, esperar más, a ver si de pronto pasa el bus. Muy mal. ¿Cuánto tiempo llevas esperando? Dos horas. Nos dijeron que era porque algo de un contrato, de una póliza, que no tenía permiso. Esperemos que ese tema de los contratos, las pólizas, pues se mejore de ahora en adelante. De hecho, se están anunciando denuncias incluso ante la Procuraduría por parte de los representantes a la Cámara por Bogotá, porque consideran que eso fue una falta de previsión del sistema Transmilenio y de la Alcaldía de Bogotá. Hay protestas hoy en el sector agropecuario, están convocadas por Dignidad Agropecuaria. Hasta anunciaron anoche los arroceros que se suman a esa movilización porque están hablando de incumplimientos por parte del gobierno nacional y particularmente le van a exigir al gobierno que haya una renegociación de los tratados de libre comercio. Aparentemente no les está yendo muy bien porque la producción en el exterior pues vale menos que lo que vale acá y obviamente al llegar sin aranceles, al llegar sin impuestos aquí a nuestro país, pues eso le resta competitividad a los sectores agropecuarios. Dicen ellos que en muchos casos están trabajando a pérdida y esa es la razón particularmente por la cual hoy van a ir a movilizaciones, a protestas en varios departamentos de Colombia, así que de ese asunto estaremos pendientes. Llegamos al tema de la Selección Colombia. Seguimos con Selección. Y ojo con esta noticia que les traigo porque los periodistas en Chile están diciendo que la Federación Chilena está evaluando seriamente la posibilidad de denunciar el partido entre Colombia y Perú y esto por el denominado Pacto de Lima. Recuérdense, Falcao, sí, 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 ya lo bautizaron, el Pacto de Lima. Y esto por lo que en los últimos minutos Radamel Falcao García se ve hablando con los zagueros del equipo peruano, supuestamente diciéndoles, bueno, ya hagámonos pasitos, ya aquí estamos los dos clasificados, ya los dos tenemos opciones y demás. Lo cierto es que en Fox Sports Chile analizaron de esta manera esa actitud y ese video que se ha venido conociendo y que se volvió viral en las redes sociales, por supuesto, de Falcao hablando con los defensores peruanos. Sí, te voy a contar una información que surge desde la NFP, de la Federación de Fútbol, de la que no estamos muy de acuerdo en general, ¿no? Pero se dice que se está esperando que se actúe de oficio por parte de la FIFA respecto de las declaraciones del jugador peruano que reconociendo una suerte de arreglo en los últimos minutos. Y si no, eventualmente podría actuar la Federación. A mí no nos parece, a mí por lo menos y a varios no nos parece que eso sea lo correcto. No nos gustaría entrar a un Mundial de esa manera, ¿no? A ver, discúlpame, Fer, porque acá esta información no llegó. La Federación chilena teniendo, a ver, es muy evidente lo que pasa entre Colombia y Perú. Allí tienen ustedes, es el análisis que están haciendo los periodistas chilenos, que dicen que Chile estaría pretendiendo entrar al Mundial en el escritorio, tal cual como ocurrió con los puntos contra Bolivia. Ese tipo de cosas generalmente no prosperan, además porque Chile tuvo una muy mala, Chile tuvo una muy, 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 pero muy horrible forma de solicitar los puntos contra Bolivia. De hecho, mire cómo es la vida, porque la vida es justa, ellos solicitaron los puntos contra Bolivia y finalmente esos mismos puntos los terminaron sacando del Mundial porque los puntos se los dieron a Bolivia, pero también se los dieron a Perú, perdón, se los dieron a Chile, pero también se los dieron a Perú. Oigan, ¿qué dices? Y esos puntos que le dieron a Perú fueron los que sacaron después a Chile, porque si no Chile hubiera pasado con 24 puntos al repechaje. Eso no creo que prospere. Y entre otras cosas, hay un periodista peruano también que le dijo que los chilenos están convirtiendo en los caínes de América, porque a todo lo que quieren hacer le quieren dañar a los hermanos colombianos, a los hermanos bolivianos, a los hermanos peruanos, todo a través de oficio. Seguramente también hicimos pacto con los brasileros para que le metieran tres goles. Claro, es que usted tiene que ganar, usted tiene que clasificar al Mundial en la cancha, no en el escritorio. Radamel Falcao García entregó unas explicaciones sobre el tema. No habló recientemente, pero sí lo hizo después del partido, porque le preguntaron como, bueno, y ustedes lo vimos hablando ahí con los agueros de Perú, ¿qué fue lo que les dijo? Estuvo como diciéndoles, bueno, hagámonos pasito. Esto fue lo que respondió Falcao. Durante el partido, promediando el segundo tiempo, usted habló con ellos, con los defensas, ¿qué les dijo? Ah, situaciones del partido, obviamente que uno, nosotros estábamos enterados de lo que estaba pasando en los otros partidos, estábamos jugando con los otros resultados y en ese momento hacer saber eso nada más, pero creo que Perú ha sido un digno rival, lucharon todos los 90 minutos, al igual que nosotros, fue muy disfrutado el partido, sufrimos mucho, pero al final nos llevamos el triunfo. Bueno, le restó mucha importancia en ese momento, Radamez Falcao, a lo que ocurrió. No le conviene, además de ir de frente. Acuérdense que esos partidos se jugaron al tiempo, precisamente para eso. Sí, y fueron tres minutos. Entonces, estamos hablando de los últimos tres minuticos donde, bueno, se hicieron pasito porque le convenía a los dos, pero yo no sé hasta qué punto se puede hablar de un pacto, de un arreglo de un partido. Si no ve los 90 minutos, no ve un pacto. Ahora, arreglo, arreglo, y esto lo digo yo a modo personal, que sufrimos los colombianos en varias eliminatorias, cuando vimos a los uruguayos y a los argentinos, pasándose la bolita sin hacerse daño, buscando el empate. Empate que en algunos mundiales nos dejó por fuera. Ahora, eso es un detalle diferente. En dos oportunidades. Nosotros, lo que hace Falcao es simplemente, bueno, mire, un gol lo saca ustedes del mundial o nos saca a nosotros al repechaje. Entonces, pues, ¿para qué nos vamos a poner a arriesgar? Diferente a lo que pasó con Argentina y Uruguay, que eso fue para el mundial del 2002, que ellos sí de antemano habían arreglado el partido, que eso sí es diferente. Eso es diferente, claro que sí. Es muy diferente. Bueno, compañeros, espero que amanezcan bien informados con este resumen que les acabamos de entregar. Sí, gracias, Eduardo. Para que se vayan a callegiar bien informaditos. Gracias.